Venga, Aron, que te estoy grabando. Venga, Mari, estás grabándote. Pero imposible, eh. Está lejos, eh. No sé, es posible ahí arriba. Venga, losa. Es imposible. No, tío. ¿Estás bien? Sí, sí, me he tirado. Que me he tirado. Es que me caía, pues me he tirado. No sé, puedes ir ahí arriba. Voy a correr. ¿Por dónde hay que correr? Por ahí. Me he partido con las manos. ¿Podemos pasar por el lateral? No. Eh, sí, o sea, por el lateral, pero haciendo el penalti. No, por aquí, por aquí. Ah, no, no. Por la estructura no. Ah, por la estructura no. Por el que llevó, pero me he partido con las manos. Yo también. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es que yo no llego. Toma, yo te llamo. Haciendo lateral. Haciendo mirando de lado. A ver, pues sí. No, es que no llego. Venga, Amparo, tú puedes. Amparo, venga, que tú puedes, va. Es que no llego. Patino, patino. Patino, es que... Patino. Tienes un bravo de lado, pero patina. Ten cuidado, eh. Ayuda a subir Amparo. Amparo, eso del... Para la de arriba no... Bravo. No vamos a dejar, ¿no? Eso es. Joder, chaval. He llegado, pero... Si es que no llega mi Amparo. Se me ha patiado la mano. Vale, yo no voy a poder. Si es que no llega... Así me ha amparo. A ver, ¿alguien para hacer burpees? No, hay que hacer carrera, creo. ¿Qué carrera hay que hacer? No lo sé. Hacemos carrera. ¿Carrera o barpee? Oh, esto. Creo que carrera. ¿Lleváis... Yo aquí, yo aquí, aquí. No sé si intentamos. Aquí. 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 Venga, Amparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!